Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué, la luz llenó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad, los que yo sé. Fueron muchos valles de tanto dudar, pero al fin llegué, llegué a entender, que para esta hoja de edad, para que se sienten así, a sus trocos y trozos de luz, yo perdí. Y para esta hoja de edad, nunca me ha pasado a creer, que otros son planes para hoy, no me encontré. Y me temo a ti, me entra dentro de ese amor, y dentro de esos planos dentro de un trabajo. Fueron muchos valles de tanto dudar, pero al fin llegué, que para esta hoja de edad, nunca me ha pasado a creer, que otros son planes para hoy, no me encontré. Y para esta hoja de edad, nunca me ha pasado a creer, que otros son planes para hoy, no me encontré. Y para esta hoja de edad, nunca me ha pasado a creer, entre esos planes para hoy, no me encontré. Y para esta hoja de edad, nunca me ha pasado a creer, que otros son planes para hoy, no me encontré. Para esta hora de realidad, parece un tiempo así Y en sus propósitos eternos yo perdí Para esta hora de realidad, aunque me ha pescado creer Entre dos horas para hoy me encontré Ha sido largo en plato, pero al fin llegué